Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Y nuestro objetivo es que al programa vengan especialistas como las licenciadas Jexabel Suárez y Luisa Laya. De la empresa internacional Dale Carnegie. Con el tema del coaching. Porque es un tema muy competido. Y queremos conocer cuál es la diferencia que tiene Dale Carnegie para nosotros en este diplomado de coaching que ustedes dictan. Gracias, Rafael. Fíjate, nuestro diplomado arranca con el primer módulo. Se llama el módulo Relaciones Humanas. Interesante que sepan que este módulo tiene su raíz en el programa Habilidades Esenciales para el Éxito de Dale Carnegie. Programa que también viene fundamentado en el libro Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas. ¿Qué significa esto? Que tú como líder o persona natural entró en el diplomado y tu primer módulo te va a dar herramientas para que tú comiences a trabajar desde la base de tu relacionamiento con los demás. Es decir, ¿qué debo hacer yo distinto para crear un ambiente de confianza, bien sea en la familia, en la comunidad, en mi trabajo? Mire, desde el presidente de una organización multinacionales hasta la señora que nos atiende a nivel operativo en una organización, deben manejar las relaciones humanas en función de establecer sitios de trabajo, sitios de esparcimiento. Aún cuando haya cierto grado de dificultad o de falta de simpatía, podríamos decir. Bueno, es ahí donde nosotros nos crecemos, es ahí donde el participante saca mayor punta, que es decir, aquí comienzas a trabajar de la perspectiva de qué puedo hacer yo para enmendar mis errores. ¿Cómo puedo yo quizás desde la perspectiva de entender mejor al otro para yo poder entonces ofrecerle al otro realmente mi apoyo y mi solidaridad dentro de un ambiente laboral para armar trabajo en equipo? Mira, tengo la visión de que esto es como una autopista para mejorar nuestras relaciones. Quizás antes nos íbamos por unas carreteras muy inadecuadas y esto es como una autopista más clara, con más carriles para que mejoremos las relaciones humanas. Efectivamente, una autopista de más de ocho canales. Es más de nueve canales que son los primeros nueve principios de relaciones humanas del carne. Y los quieres conocer, tienes que venir con nosotros a ver estos principios. Gracias, muchas gracias a Luis Alaya del Carne. Y esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. En Melodía Estéreo, Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. La venezolana de seguros y vida. Por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.